Las instalaciones del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela se destinarán para el tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas. Esto ya lo confirmó la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, que este día viernes visitó Guayaquil. Los funcionarios y trabajadores que han venido trabajando en ese centro hospitalario esperan a su vez que se defina cuál será su situación laboral a futuro. Nos cuenta Bessigranja. Dos días después de que autoridades de la Gobernación de Guaya se lanzaran la propuesta de convertir al Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela en un centro para el tratamiento de adicciones, se confirma esta posibilidad. Lo hizo la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien arribó este viernes a Guayaquil. Es una propuesta bastante integral que ha sido desarrollada muy técnicamente, insisto, con el objetivo de que la atención no sea solamente una atención paliativa, una atención menor. Sino que podamos brindar todas las gamas y todos los tipos de atención que estos pacientes requieren. El complejo será integral y se dará atención a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Contará con áreas para internamiento de adultos y adolescentes, centro comunitario de salud mental, zonas culturales y de recreación, y un centro lúdico infantil. Para aquellas madres que necesiten atención y no tengan un lugar donde dejar a sus hijos. Pero, ¿qué pasará con la atención para los pacientes con tuberculosis? Para ellos tenemos montados a nivel nacional varios hospitales que cuentan con alas específicas para el tratamiento de enfermedades neumológicas. Asimismo, señala que se dialogará con los trabajadores del Hospital Neumológico, quienes insisten en que las autoridades definan su estabilidad laboral. Nosotros vamos a insistir que, como corresponde, los trabajadores deben retornar a este, que es el lugar de trabajo. Aproximadamente unos 12 millones de dólares costaría convertir a este hospital en un complejo integral para la atención de personas con problemas de consumo de drogas. El Ministerio de Salud ya busca vías de financiamiento. Entre ellas constan alianzas público-privadas, a la par que se espera que otros actores se sumen a este proyecto, en el cual se comenzará a trabajar a partir del próximo mes.